Bien, pues en el último vídeo estuvimos viendo la implementación en código de la búsqueda primero en la anchura. En este vídeo lo que vamos a ver es una variante de la búsqueda primero en la anchura que se llama la búsqueda de coste uniforme. Es muy parecida, lo único que cambia es que ahora vamos a tener en cuenta los costes de cada acción. Acordaros que en el último vídeo dijimos, nosotros estamos teniendo en cuenta que ir de una ciudad a otra cuesta lo mismo, pero eso no es verdad. Normalmente pues hay unos kilómetros, un coste en combustible y otra serie de factores que influyen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a tener en cuenta solamente los kilómetros, ¿vale? La distancia, kilómetros, millas, como lo queráis ver. Y vamos a modificar el último código que vimos en el último vídeo para que de esa forma veamos qué es lo que tenemos que agregar o quitar para adaptarlo para tener en cuenta los costes. Ya vais a ver que es muy poquita cosa, ¿vale? Entonces, bueno, es poca cosa, pero esas diferencias, tal y como expliqué en el vídeo de teoría, pues aunque son sutiles, pero son claves para, bueno, pues para entender este tipo de problemáticas de algoritmos. Y tened en cuenta también que todo lo que es la explicación de teoría, ¿vale? Lo tenéis en un vídeo, en la parte de descripción del vídeo dejaré enlaces a, bueno, pues tanto a los vídeos en los que explicaba la estructura de datos que utilizamos para este tipo de ejemplos que estamos construyendo, ¿vale? Como el vídeo de búsqueda en anchura, primero en anchura, que lo hicimos la última vez y también dejaré enlaces, pues al vídeo de teoría en el cual explico cuáles son las diferencias que hay significativas entre este algoritmo de coste uniforme y el de anchura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir por copiar todo este código, nos lo llevamos aquí a un nuevo archivo que le damos coste, ¿vale? Entonces vamos a cambiar, vamos a empezar a decir que este no va a ser ya sea la búsqueda primero de anchura, sino la búsqueda con coste uniforme, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el primer gran cambio que vamos a tener en cuenta? Bueno, primero vamos a cambiar el nombre al método, el problema va a ser el mismo, la definición del problema va a ser el mismo, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el primer gran cambio que vamos a tener? ¿Vale? El primer gran cambio que vamos a tener es que ya no vamos a tener una lista aquí FIFO, ¿vale? La frontera ya no va a ser una lista FIFO, sino que va a ser una lista de prioridad. Ahora veremos lo que significa eso, pero bueno, la teoría también ya lo he explicado y es simplemente que nosotros vamos a tener una lista, pero ordenada según un criterio, en este caso el coste, ¿vale? El coste de camino que hay desde ese nodo hasta, bueno, pues lo que sería el nodo raíz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de momento vamos a quitar esta parte que metimos en el último vídeo para depurar, para ver lo que hacía el algoritmo por dentro y vamos a dejar de nuevo el algoritmo de búsqueda primero de anchura limpio. Una vez que tenemos este algoritmo, vamos a ver lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Entonces, el primer gran cambio que yo comentaba en el vídeo de teoría es que ahora ya no podemos ver si es objetivo nada más, bueno, visitar el, bueno, ver el, o mejor dicho, crear el nodo, ¿de acuerdo? No podemos hacerlo cuando lo creamos, sino que tenemos que hacerlo cuando lo visitamos, ¿vale? Es decir, cuando ya nosotros lo hayamos metido dentro de frontera y después ya una vez de frontera lo hemos extraído, pues ese es el momento en el cual podemos ver si el problema es objetivo, ¿vale? Ya en el vídeo de teoría expliqué por qué, pero básicamente es porque ahora podemos llegar al mismo nodo, podemos llegar por diferentes caminos con diferentes costes, entonces tenemos que ver cuál de esos costes es el menor, ¿vale? Entonces, vamos a quitar esta parte de aquí, no voy a explicar todo el algoritmo porque, como digo, en el de búsqueda de primero en anchura ya expliqué cada una de estas líneas, tenéis el vídeo enlazado para que lo podáis visitar si no lo conocéis, y vamos a quitar esta parte de aquí, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues nos lo vamos a llevar a otra zona, ¿vale? Y esa zona, como he dicho, es una vez que hemos sacado el nodo de la frontera, ¿vale? Y problema, punta es objetivo, nodo punto estado, o sea, si ese estado es el objetivo que estamos buscando, o uno de los objetivos que estamos buscando, os lo devolvemos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los primeros cambios que hacemos, también recordad que aquí lo estábamos mirando aquí, ¿vale? De nuevo, para optimizar, decíamos, bueno, no vamos a esperar a obtenerlo de aquí de la frontera para verlo, porque de esta forma, si sabemos que ya estamos en el nodo objetivo, pues ya sabemos que hemos llegado al objetivo y ya lo podemos devolver, ¿de acuerdo? Pero ahora, como he explicado, eso no es posible, así que tenemos que quitarlo, ¿vale? Entonces, ese es el primer cambio que vamos a tener significativo. Bien, el otro cambio que vamos a tener es que tenemos que tener en cuenta los costes, ¿vale? Entonces, para hacer eso, para que lo podamos ver, de momento voy a cambiar el resto de métodos para tener en cuenta los costes y una vez que lo tengamos, vamos a volver aquí para terminarlo, ¿vale? De este código. Entonces, recordad que aquí teníamos la definición del problema, en vídeos anteriores ya he explicado todo esto, cómo está estructurado, cómo está estructura de datos, de nuevo, lo dejaré enlazado en la descripción del vídeo para que lo podáis ver y aquí en la definición del problema, de momento no tenemos costes, ¿vale? Tenemos que añadir los costes. Entonces, una forma en la que podemos definir los costes, que los tengo aquí ya preparados para enseñároslo, es, perdón, que siempre me pega el salto aquí, ¿vale? Es hacer lo mismo que hemos hecho en el resto de estructuras. Por ejemplo, aquí en las acciones, cuando estábamos en Lanoi, pues íbamos al noreste, pues llegábamos a Nojoy, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, pero en vez de decir a dónde llegamos, lo que estamos diciendo es qué coste, kilómetros, millas o lo que sea, combustible o lo que sea, pues nos lleva el ir desde Lanoi al noreste, pues en este caso a Nojoy, ¿vale? Pues en este caso son 42 kilómetros. Bueno, pues eso lo hacemos con cada uno de ellos, ¿vale? La estructura de datos, de nuevo, esta fue la que usé y la podéis luego obtener vosotros si queréis de una base de datos o lo que sea. De momento lo pongo aquí para que se vea y se entienda, ¿vale? Una vez que tenemos todos estos costes definidos, tenemos que pasárselos a la definición de nuestro problema, ¿vale? Entonces vamos a coger aquí los costes y los vamos a meter en la definición de cada uno de los tres problemas que teníamos con los que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿vale? Entonces, ahora ya que estamos pasando los costes, nosotros ya sí que vamos a poder trabajar con ellos, sí que vamos a tener acceso a ellos y poder tomar decisiones en nuestro algoritmo, ¿vale? Otra cosa que tenemos que cambiar, que tenemos que tener en cuenta, es que ahora al crear un nodo, ¿vale? Tanto el nodo raíz como los nodos hijos, hay que tener en cuenta también los costes. Entonces, el cambio es muy sencillo, ¿vale? Simplemente cuando creamos el nodo raíz, tenemos que decir que la raíz punto coste es igual a cero. ¿Por qué es cero? Muy sencillo, porque todavía no nos hemos movido, ¿vale? Entonces todavía no hemos consumido, estamos en el inicio y todavía no hemos consumido nada, ¿vale? Y lo mismo pasa cuando creamos un nodo hijo. Aquí en el nodo hijo, una vez que hemos creado el nodo hijo, antes de agregarlo a la lista de hijos del padre, ¿vale? Pues tenemos que decir coste igual a padre punto coste, ¿vale? ¿Por qué? Porque como mínimo, para llegar a este nodo, vamos a tener que arrastrar el coste que tengamos hasta el nodo padre, ¿vale? Si nosotros hemos ido de una ciudad a otra, a otra, a otra, y hemos llegado a una ciudad, ¿vale? Que todavía no es el objetivo, pero hemos llegado a esa ciudad, para desplazarnos de esa ciudad a cualquier otra, como mínimo, el coste que vamos a tener es ese, el del coste padre. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que agregar? Pues tenemos que agregar el coste, ¿vale? Aquí nos tenemos que definir el problema, coste-acción, para ir desde el padre punto estado, ejecutando esa acción, ¿vale? Hasta la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir esto? Bueno, pues como decía, si estamos ahora en una ciudad intermedia, y nos tenemos que desplazar a otra, ¿vale? Pues tenemos el coste que teníamos hasta ahora, y ahora tenemos que agregar el coste de realizar esa acción, ¿vale? Desde el estado, igual, nos encontramos, al siguiente estado, ¿vale? Entonces, eso, como veis en la parte de abajo, como he dicho antes, nosotros tenemos aquí, que por ejemplo, estamos en Milos, si aplicamos la acción oeste, pues tenemos que sumar 90 kilómetros más, ¿vale? En este caso, si vamos de Milos al oeste, pues llegamos a RUM, ¿vale? Entonces, para ir de Milos a RUM, tenemos que aplicar 90 kilómetros, y eso es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? El coste que ya traigamos, o sea, el que ya tengamos hasta ahora, le agregamos esos 90 kilómetros de ir desde Milos hasta RUM. Y por último, ya lo único que nos queda es decir que hijo.coste va a ser igual a coste que habíamos calculado, es decir, el coste que va a estar asociado a este nodo va a ser el que traíamos hasta ahora, más el que hemos añadido, ¿vale? Que es el coste de la acción. Entonces, este se llama coste de camino. Este coste, que es el coste de camino para llegar hasta este nodo, va a ser muy importante, porque es el que nos va a determinar, bueno, es el que vamos a comparar para determinar cuál es la ruta más corta, ¿vale? Cómo vamos a ordenar la lista de prioridad, esta lista de aquí, esta frontera, la vamos a ordenar según ese coste, ¿vale? Entonces, ahora volvemos otra vez aquí a nuestro algoritmo inicial y, bueno, pues tendríamos que hacer el cambio, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos aquí y hemos dicho que hasta aquí era todo igual, pero ahora aquí hay un else. ¿Por qué hay un else? Bueno, pues es sencillo, porque hasta ahora es, si el estado no están explorados y ese estado tampoco están en los estados que hay en la frontera, pues entonces lo agregamos. Porque si ya existía, quiere decir que ya lo habíamos explorado o que ya estaba en la frontera, entonces no teníamos que tenerlo en cuenta. Pero ahora tenemos que tenerlo en cuenta, porque puede ser que el hijo este que acabamos de obtener tenga un coste menor que el que tenemos almacenado nosotros en la frontera, ¿vale? Imaginar que nosotros hemos determinado un camino, esto de nuevo está explicado en la teoría, para llegar hasta una ciudad, bueno, pues según lo que hemos calculado, pues son 200 kilómetros. Pero ahora resulta que hemos calculado otra ruta y determinamos que son 150 kilómetros. Pues nos interesa quedarnos con ese nuevo camino. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar ese mismo estado dentro de la frontera, porque recordad que hemos dicho, si el estado está en explorado, o sea, perdón, si el estado no está en explorados y no está en los estados frontera, ¿vale? Pues entramos por aquí. Entonces, el else, ¿qué significa? Es, si el estado está en explorados o el estado está en el estado frontera, entonces vamos a ver si están en los estados frontera, ¿vale? ¿Por qué? Porque si están explorados pero no están en la frontera, quiere decir que no está entre los que a nosotros nos interesa. Nosotros lo que vamos a tener en cuenta siempre es el menor coste para ese estado en la frontera, ¿vale? Si no estuviera en la frontera y estuviera ya en explorados, quiere decir que es una ciudad que hemos dejado atrás, ¿vale? Que ya hemos hecho todos los cálculos sobre ella y ya no tenemos que tenerla en cuenta. Entonces, para eso, como digo, primero vamos a ver si está en la frontera. ¿Cómo se hace eso? Perdón. A ver, aquí. Vale. Nodo for nodo in frontera. ¿Vale? Es decir, tenemos que buscar en la frontera pues un nodo. Entonces, aquí con esto, con esta lista de compresión, lo que estamos haciendo es recorriendo todos los nodos que hay en la frontera. ¿Qué tenemos que ahora averiguar? Pues ver si alguno de ellos se corresponde con el estado que acabamos de calcular. O sea, si este nodo hijo tiene un estado y ese estado está en la frontera, entonces tenemos que actuar. ¿Vale? Entonces, si estamos seguros de que el nodo está dentro de la frontera, ahora lo que nos queda ¿qué es? Pues lo que nos queda es ver si el coste de ese hijo que acabamos de obtener por aquí es menor que el coste que teníamos hasta ahora. ¿Vale? Es decir, nosotros aquí hemos ido a buscar hemos cogido, teniendo en cuenta que aquí lo que va a encontrar es, o sea, lo normal es que encuentre un único elemento. ¿Vale? Lo que nos va a devolver es una lista con un único elemento. ¿Vale? Cogemos ese único elemento. ¿Vale? Y cogemos su coste. Si el coste que hay almacenado ahora mismo ahí en la frontera es mayor que el coste que acabamos de calcular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, como decía en el vídeo de teoría, sustituir uno por otro. ¿Vale? Entonces ahora aquí vamos a coger el índice. Ya os explico por qué. Vamos a coger el índice que ocupa ese nodo dentro de la frontera. ¿Para qué? Para, como decía en el vídeo de teoría, sustituirlo. ¿Vale? Frontera, índice, va a ser igual ahora a hijo. ¿Vale? Lo que estamos haciendo con esto es, oye, en la frontera que es una lista, donde está ahora mismo posicionado el nodo, ¿vale? Que acabamos de encontrar, que es del mismo estado olvídate de él y mete ahora el hijo que acabamos de encontrar. O sea, esto descartaría el que hay anteriormente y deja a este hijo. ¿Por qué? Porque de esa forma, como digo, nos aseguramos siempre que para un mismo estado tenemos en la frontera siempre un nodo almacenado con el coste mínimo, ¿vale? Como este a su vez luego tiene un enlace al padre y el padre a su padre y demás, pues tenemos también guardado lo que es el camino hasta el origen, ¿vale? Hasta lo que sea el nodo raíz. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría ahora? Bueno, pues lo que nos queda es que nos da igual que hayamos entrado por aquí y hayamos añadido este nuevo hijo a la frontera, o que nosotros hayamos entrado por aquí y hayamos modificado lo que es la frontera cambiando uno por otro, tenemos que hacer una ordenación. ¿Por qué? Porque esto decía yo antes que es una lista de prioridad, ya no es una lista FIFO, sino que tenemos que ordenarla por un criterio, ¿vale? Entonces, aquí sería frontera, short, key, igual a lambda, nodo, nodo, punto, coste. ¿Qué es lo que hace este método? Para los que no sepáis mucho de Python. Bueno, pues simplemente lo que nos coge es una lista, se la pasa por un método que es de ordenación, short, y aquí le indicamos cómo vamos a ordenar, ¿vale? Esa lista. Lo hacemos a través de una función lambda que se llama, pero es muy sencillo de entender. Simplemente lo que estamos haciendo es decir, oye, dentro de esta frontera, que es una lista, coge cada uno de sus nodos, cada uno de sus elementos, y mira a ver el coste que tiene. Y según el coste, me lo ordenas, ¿vale? De esa forma nos aseguramos siempre que cuando lleguemos a la nueva iteración, pues cuando lleguemos aquí, al frontera.pop, estamos siempre extrayendo el nodo que tenga el menor coste, ¿vale? Y esto es lo que yo decía antes en el vídeo de teoría, que sería convertir la lista FIFO en una lista de prioridad, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tendríamos todos los cambios, ¿vale? Tenemos todos los cambios en el algoritmo. Como veis, no son muchos, pero estos pequeños cambios suponen una gran diferencia. Ahora ya podemos trabajar con costes, y nos lo va a encontrar de forma óptima, ¿vale? O sea, que aquí hemos conseguido un buen algoritmo. ¿Cuál es la pega? Pues que el tamaño, el tamaño que ocupa en espacio, sobre todo. Ya lo vimos en el vídeo anterior del código, con un ejemplo, pero también lo hemos visto en la teoría. Ocupa mucho espacio, entonces para problemas que son muy grandes, y en el vídeo de teoría tenéis una explicación de cómo calcular, bueno, saber si el tamaño que vais a tener va a ser muy grande o no. Bueno, pues en el cálculo de costes y demás. Bueno, pues si no es muy grande, pues podéis trabajar con él, y os va a dar siempre la solución óptima, ¿vale? En caso de que no, pues tendréis que buscar otro tipo de solución a vuestro problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Bueno, pues aquí tenemos un método que nos muestra la solución, ¿vale? Este nos muestra la solución solamente teniendo en cuenta, pues lo que serían los estados, porque hasta ahora no tenemos costes. Entonces, ahora tenemos que cambiar esto también, y tenemos que modificarlo para poder mostrar los costes, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer una cosa, y es que aparte del estado, vamos a meter coste total, ¿vale? Para saber cuál es el coste total que hemos tenido hasta ese momento, ¿vale? Hasta ese estado. Luego, lo siguiente que tenemos que hacer es, vamos a coger el estado por un lado, nodo.estado.nombre, para poderlo mostrar. Perdón, aquí se me ha quedado por detrás. Y aquí, el coste total va a ser igual a nodo.coste, ¿vale? Esto simplemente son variables temporales para poderlas mostrar aquí, y que el código sea más legible, ¿vale? Entonces, aquí, en el message format, ¿vale? Como tenemos dos variables, ahora ya no solamente tenemos que meter esto, que es lo que hacíamos antes, que es lo que tenemos aquí, sino que tenemos que meter por un lado el estado, y por otro lado el coste total, ¿vale? Para que sustituya estas variables dentro de cada uno de los emplazamientos que le hemos indicado. Luego, tenemos nodo acción, ¿vale? Si nodo acción, ¿vale? Pues tenemos que asegurarnos de que ese nodo tenga una acción asociada, bueno, pues aquí cogemos acción es igual a nodo.accion.nombre, igual que hasta ahora, ¿vale? O sea, igual que hemos hecho hasta ahora, para que sea más cortito y más legible el código. Creamos esta variable temporal. El padre va a ser el nodo.padre.estado, ¿vale? Sí, yo creo que con el estado vale, no hace falta poner el nombre. Y por último, tendríamos coste, es igual a problema resolver, ¿vale? Que es el problema que tenemos a nivel general, ¿vale? O sea, tened en cuenta que nosotros tenemos aquí un problema resolver, ¿vale? Bien, pues este problema resolver, punto coste acción, padre.nodo.accion, ¿vale? Esto lo que nos va a devolver es el coste de esa acción. Y de esa forma, nosotros aquí, por ejemplo, podemos meter aquí, de esta forma más o menos, para poder ver rápidamente, pues, ese, bueno, lo voy a cambiar aquí también para que se vea fácil. Perdón. Vale, entonces aquí tenemos, por un lado, la acción, por otro lado tenemos el coste, entonces le vamos a mostrar la acción, le vamos a mostrar el coste. En realidad, el padre este lo hemos cogido simplemente para utilizarlo aquí, ¿vale? Para que, de nuevo, nos quepa en un ancho adecuado y de esa forma sea más legible el código. Pero una vez que lo tenemos, bueno, pues, cogemos la acción, cogemos el coste y lo mostramos por pantalla, ¿vale? Yo creo que con eso ya quedaría terminado, ¿vale? Vamos a, yo creo que vamos a probar a lanzarlo y vamos a ver qué resultado nos da con el primer problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver que ahora mismo estamos con el primer problema. Para recordarlo, este era el mapa que nosotros estábamos utilizando, ¿vale? El primer problema era, en concreto, ir desde, el programa 1 era ir desde Lanoi hasta Cosos, ¿vale? Había que irlo haciendo un camino y recordad que en el algoritmo anterior lo que buscaba siempre era el camino en el cual tuvimos que visitar el mínimo de ciudades, ¿vale? Entonces, si no recuerdo mal, iba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, porque era el mínimo número de ciudades a visitar para ir desde Lanoi a Cosos. ¿Por qué? Porque el algoritmo de búsqueda primero en la anchura lo que hace es buscar la solución que es más superficial, o sea, la que menos saltos tengamos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que ahora ya tenemos costes. Tenemos costes, como veis por aquí, y esos costes puede hacer que nosotros, cuando lleguemos aquí, pues resulta que obtengamos una solución con un coste de camino, todo este camino, pero resulta que a lo mejor buscando por otro lado encontramos otro camino que también llega a Cosos y que tiene un coste menor. Entonces, vamos a ver, vamos a lanzar, como digo, voy a limpiar todo esto. Bien, entonces vamos a ver esto. Lanzamos, 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 de momento todo bien. Nuestra solución también. Y aquí ya vamos a lanzar ya lo que sería nuestro problema, que es el problema 1, ¿vale? Problema 1, llegar a Cosos desde la NOI, ¿vale? De acuerdo, problema de resolver, el 1, ¿de acuerdo? Uy, tenemos aquí un fallo. Vale, sí, el fallo es sencillo y es que, en realidad, el problema que tenemos que lanzar es el de coste uniforme, que no lo hemos cambiado. Vale. A ver, porque este es en la línea 22, posiblemente he metido sin querer. El problema es objetivo. Objetivo, ¿vale? Que lo he puesto objetivo. Las cosas que tiene el trabajar a veces en inglés y demás. Vale, que confundo unas palabras con otras. Voy a limpiar de nuevo. De acuerdo, vamos a cargar de nuevo. Y ahora sí, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nos ha dicho, oye, tenemos... Que una vez que estamos nosotros en la NOI, tenemos que ir a NOJOY, luego a RUM, luego a GIDO, luego a NOXO, luego a FARI, luego a CAMIN, luego a TARIOS, RORIA y COSOS, ¿vale? Si nos damos cuenta, aquí va mostrando el coste que es el del camino. O sea, al principio teníamos 0. Como ir al noreste, a ir hasta NOJOY, son 42 kilómetros, pues nos lo indica aquí. ¿Vale? Es decir, 0 más 42, 42. Vale. Ahora, para ir de NOJOY a RUM, hemos tenido que hacer 21 kilómetros, pues sumamos 42 más 21, 63. Y así vamos viendo que estas son las acciones, los costes de las acciones que vamos realizando, ¿vale? Y estos son el coste de camino total, ¿vale? Como vemos, hemos llegado con un coste total de 461. Ahora la pregunta es, ¿este es el camino que nosotros calculamos la otra vez? Bueno, pues vamos a verlo, ¿de acuerdo? Y como veis, no es el mismo camino, ¿vale? Antiguamente lo he puesto, o sea, en el algoritmo de primera anchura, los he puesto aquí para que se vean, ¿Vale? Si nosotros empezamos en la NOJOY, sí que, en principio, vamos a NOJOY, porque no podemos ir a otro sitio, pero en nuestro algoritmo de coste uniforme, ha decidido ir por otro camino, ha decidido ir por aquí, en vez de ir por el que nosotros habíamos visto. Este camino tiene menos ciudades que visitar, ¿vale? Quizás, si nosotros, es nuestro objetivo visitar el mínimo de ciudades, pues entonces podemos ir por aquí sin problema. Pero si nuestro objetivo es que llegamos hasta aquí, pues recorriendo el mínimo de kilómetros, resulta que este otro camino que ha determinado el algoritmo, es el camino más corto que existe, ¿vale? En kilómetros para ir desde la NOJ hasta COSUS, ¿vale? Entonces, aquí vemos ya una diferencia de como aquí visitábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Y en cambio aquí visitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Necesitamos 12 ciudades más, pero el camino es más corto. Si sumáis, de hecho, si sumáis esto de por aquí y lo sumáis esto por aquí, pues veréis que este camino es más corto. Y es lo que nos ha mostrado aquí. Para depurar un poquito, para ver un poco lo que está haciendo internamente, que puede ser interesante, sobre todo el tema de la lista de prioridad, podemos hacer una cosa y es que podemos aquí, justo después del while true, como hicimos la otra vez, podemos poner un print ¿de qué? Frontera, ¿vale? Y ahora aquí vamos a mostrar información, ¿vale? Vamos a sacarlo for nodo y frontera. O sea, que vamos a sacar los nodos que hay en la frontera, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a sacar dos datos, ¿vale? Lo voy a poner así para que quede más claro. Nodo.estado.nombre y nodo.coste. ¿Vale? Con esto yo creo que ya nos puede servir, ¿vale? Yo tengo además la costumbre de hacer esto para que sea más claro, pero creo que se ve claro, ¿no? Es decir, nosotros estamos en frontera, recorremos cada uno de sus nodos y de ese nodo vamos a sacar tanto el nombre como su coste, ¿vale? Vamos a limpiar de nuevo esto. Y aquí, en la lista, lo que me interesa que veáis es que cómo se va comportando la frontera, ¿vale? Al principio solamente tiene un elemento, ¿vale? Tiene solamente un elemento, no pasa nada. Pero fijaros aquí en lo que ocurre, ¿vale? Cuando tenemos aquí dos elementos, tenemos a run y milos, estamos agregando nuevos elementos. Estamos sacando run, ¿vale? Queda solo milos, que tendría 137 y estamos metiendo cuart y yido. Pero cuart y yido ya no se agregan al final, no se agregan después de milos, como pasaba en el búsqueda primero en la anchura, sino que ahora resulta que se ordenan y se ordenan por su coste. Cuart, que tiene 79, es menor que milos, que tiene 137, por eso lo coloca adelante, ¿vale? Y de esa forma va a ser el siguiente en salir, ¿vale? Ahora ya sí tendríamos milos, ¿vale? Tendríamos yido y bombo, que se acaba de agregar, como tiene 162, sí lo agrega al final, ¿vale? Y más o menos va haciendo eso, pero veréis que de vez en cuando puede ser que ocurra esto, ¿vale? Que ocurra que nosotros, cuando tenemos esta lista, ya no agregamos siempre al final y cogemos siempre el primero, ¿vale? Lo que es una lista FIFO, sino lo que está haciendo es una búsqueda dentro de una lista de prioridad, ¿vale? Y esa prioridad, como digo, es mediante el coste y entonces reordena la lista, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una prueba con, voy a limpiar de nuevo, y vamos a hacer la prueba con el problema 2, ¿vale? El problema 2, para que lo tengáis en cuenta, era, el objetivo era ir desde, perdón, el inicio era ir desde la NOI hasta el objetivo que es ir a GORUM, ¿vale? Es más cercano. Vamos a ver si nos da el mismo resultado o no nos da el mismo resultado que con la búsqueda primero en anchura, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos aquí al inicio, pin, 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 ¿vale? Bien, pues aquí parece, de nuevo nos ha sacado la lista para que la podamos ver, y parece que va desde la NOI a NOJOY, RUN, CUAT, BOMON y GORUM, ¿vale? Vamos a ir aquí, y la solución es esta, ¿vale? Y si vemos en el vídeo anterior, era la misma solución, ¿vale? Aquí sí que ha coincidido, pero no tendría por qué, a lo mejor resulta que el camino más corto a lo mejor iría por aquí, ¿vale? Podría haber pasado, lo que pasa es que en este caso no es así, pero podría haber ocurrido, ¿de acuerdo? De nuevo, por hacer una comparación con el vídeo anterior, vamos a ver el problema 3, el problema 3 era cuando teníamos dos objetivos en vez de uno, ¿vale? Nos vale cualquiera de estos dos objetivos, entonces podríamos pensar que o ir por aquí, o ir por ejemplo por aquí, por el otro lado, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros cambiamos y ponemos el problema 3, ¿de acuerdo? Voy a lanzarlo directamente, y vemos que aquí tenemos de la novia joy, run, quark y boom, ¿vale? Entonces nos vamos aquí y vemos que efectivamente la solución es exactamente la misma que vimos en la de primero en anchura, pero como digo, no tiene por qué. Entonces, bueno, pues veis que cuando nosotros tenemos que tener en cuenta los costes, pues tenemos que hacer algunos pequeños cambios, no son muchos cambios, son algunos cambios sutiles, pero esos cambios sutiles nos llevan a un algoritmo totalmente diferente, ¿vale? Hay que tener en cuenta, como digo, que este algoritmo tiene un coste incluso mayor que el de primero en anchura, entonces eso tenemos que tener en cuenta de cara a nuestras, bueno, pues a nuestras implementaciones en problemas de cuando estamos trabajando en el mundo ya más real, ¿de acuerdo? Pero bueno, como veis, es un vídeo que quería explicar en comparación con primero en anchura cómo es este algoritmo y ya en los próximos vídeos entraremos con los algoritmos de primero en profundidad, ¿vale? Que como veis soluciona el problema de lo que sería el coste en espacio, pero a costa de que ya no vamos a tener, no podemos asegurar que la solución que encontremos sea la óptima, así que encuentro una solución pero puede que no sea la óptima, entonces eso ya lo veremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo dejamos y ya os veo en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!